Especialmente en el último lunes, hay una conversación, hay un quejamiento de control de prensa de canasta básico. Y me quieren ir a su lugar también, donde el prensa está publicado, pero todavía hay un supermercado que pone el prensa más alto. En el cuadro de esa época, hay diferentes preguntas en la ministra de economía, para el reporte de control, y me mandó, y me recibí aquí, por el recés de dezembro, y me dijo que me quiero compartir un poco de información sobre lo que puedo controlar, cuánto puedo controlar, etc. En el 2021, por ejemplo, en el año 2021, un total de 915 negocios de control, 93,626 productos de control, pero también hay 3,602 infracciones, que es un total promedio de 300 infracciones para la luna. Ahora nos comparamos con las cifras de 2022, lamentablemente, ahora que, naturalmente, no está apenas en el año 2023, tenemos la data hasta el septiembre de 2022. Sin embargo, en el mes, ya tenemos 749 negocios de control, 69,584 productos de control y está en infracciones de 1,558. Y mirando que en el 2021, ya tenemos 3,602 infracciones, nos podemos ver tranquilamente que en el 3 de la luna hay, seguro que no nos llega a más, que nos indican que es un trabajo que está guardado así. Es un trabajo que está en riguroso y como queremos negociar, tal vez, que está en el punto también, que el departamento en cuestión está haciendo el trabajo, subiendo caía todo el día, o sea, nos preparamos con el aeroporto aquí, que muestra que está guardado en el día, que está viendo también cuánto va a la luna, etc. Esto es un trabajo que está en el pueblo, que queda con tranquilidad, que es un trabajo que está en el país, que está guardado así. Así, en el mes horas, nos mandan el equipo, como voy a dejar aquí. Nosotros le damos a la medida y nos mandamos a controlar y infracción a la medida que impone el negocio aquí. Ahora que nos trae junto con el pueblo, nos muestra también el comercio, que nos da también a controlar y nos accionan hasta tres cambios. Esto obliga a negociar también de cumplir, esto es llamar cuando no te cumplir ahora, pero seguro, seguro nos puede aportar en un mejor sistema, donde nos puede ayudar también. Para todos los que nos quedan en línea según estipulación, según ley.